Quédate en este video porque hablamos más a detalle de la última actualización acumulativa de Windows 10 Los errores, las soluciones y las revelaciones o filtraciones de Microsoft ante dichas fallas Vámonos con esa intro y arranquemos Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video Probablemente muchos estuvieron preguntando por qué no abordé acerca de la falla De la última actualización acumulativa que se lanzó en efecto el martes de parche el 11 de febrero ¿Por qué no abordé? Bueno, ya no quise hacer demasiado larga porque luego dicen que hablo mucho de las fallas de Microsoft y de Windows 10 Y bueno, justamente estuve recolectando más información y son los últimos detalles hasta la hora Acerca de este error que en efecto presentaron algunos usuarios Hay algunos que no presentaron esto, hay otros que sí Y bueno, estos fueron la recopilación por varios usuarios de foros de Microsoft, de AdsWoodie, de Twitter y de otros sitios web En lo que han dicho que la actualización en efecto la acumulativa La KB4532693 en efecto tiene un fallo en el que pues está ahí presentando una pérdida en perfiles Tras instalar lo que es ese parche Que más bien, y como lo dicen los usuarios, tras instalar lo que es la actualización Sus perfiles de usuarios normales no cargan Por ello la configuración de escritorio, los archivos ahí presentes, el estado del menú de inicio y los fondos de escritorio Se muestran con la configuración por defecto de Windows 10 Esta actualización carga un perfil de usuario temporal durante el proceso de instalación Pero no logra restaurar el perfil de usuario cuando termina Por lo tanto, ahí está presentándose este problema Actualmente la actualización sigue totalmente disponible Microsoft ha eliminado hasta el día de hoy cuando estoy lanzando lo que es este video Microsoft eliminó por completo otra actualización No esta que está causando el error de los perfiles Quitó otra, ¿por qué? Porque está presentándose errores en usuarios En los cuales, bueno, no puedes reiniciar correctamente O no puedes apagar correctamente lo que es tu computadora Y esa sí la removió Esta, la de los perfiles, aún no lo ha removido Y de hecho, Microsoft hasta la actualidad en su sitio web Donde habla más a detalle acerca de ese update Las soluciones, todas las correcciones Únicamente también hizo a destacar los fallos en la build La 183.63.657 Donde tiene un fallo que afecta a las imágenes de contenedor de Windows Server Por lo tanto, esa también fue retirada Y bueno, no habría muchísimo más que destacar No me considero fanboy de Microsoft y de Windows 10 Siempre destacamos lo que son los fallos y también las novedades Pero hay que destacarlo Siempre Microsoft no va a lardear sobre O no va a hacerse achacarse el que tiene errores En las actualizaciones acumulativas Hasta que pase alrededor de 15 días o más tiempo Por lo tanto, ahí están persistentes los fallos En lo que son estos fondos, iconos y archivos del escritorio Que están totalmente desaparecidos De momento y hasta la fecha Las soluciones son las siguientes Vámonos ya directamente con las soluciones Porque si tuviste problemas con la última actualización del 11 de febrero Bueno, a destacártelo Estas son las soluciones La primera de ellas es que si tuviste problema De lo que es el perfil totalmente dañado en la última actualización Bueno, debes dirigirte a la carpeta C, User Y ver si en lugar de la carpeta con tu nombre de usuario Consigues una renombrada que termine en .000 o .back Una solución que es reportada es en efecto cambiar eso Pero de igual manera al cambiar tu nombre de perfil Reiniciar la computadora Reiniciarla varias veces Eso te ayudará a solucionar lo que es el problema Ha sido destacado en foros Y bueno, también le va a rasturar el perfil de usuario Desde el editor de registros Aunque sin duda es mucho más detallado Y esto, bueno, obviamente terminaría en un caos en lo que es el sistema Si es que eso no se recomienda Luego después, también otra solución es desinstalar esa actualización Buscarla ahí, tal cual en las opciones de actualizaciones Desinstalarla, la KB45-32693 Y reiniciar otra vez Windows múltiples veces Según usuarios de Reddit, hasta 4 veces reiniciar lo que es la computadora Para que de esta manera te esté funcionando correctamente lo que es el sistema operativo Y después otra recomendación es navegar nuevamente en C User y buscar entre las carpetas de usuarios Ver si tus archivos están justamente ahí Y en el caso de que sí los logres encontrar Crear un nuevo perfil de usuario con privilegios de administrador Iniciar sesión en él Y copiar todos los datos de aquel perfil a este totalmente nuevo Si no encuentras tus archivos de esta forma Buscar la carpeta de Windows Hold en tu unidad C Y revisar pues las carpetas dentro para ver si están allí Y de esta manera copiarlos tan pronto como te sea posible A una carpeta totalmente nueva Y luego después tenemos que si ninguna de estas soluciones te ayudan Ya tenemos el último caso de puntos de restauración Si, siempre es importantísimo Siempre, siempre la recomendación de ley En un sistema operativo como es Windows Que siempre trae problemas Puntos de restauración cuando tu equipo siempre está totalmente trabajando de manera eficiente Obviamente, de esta manera seleccionas una fecha donde el equipo esté correctamente trabajando Restauras, desactivas, es importante cualquier antivirus Desactivar el antivirus Y ya de esta manera reinicias Y de esta manera tu sistema operativo estará trabajando de manera correcta y eficiente Hasta aquí serían todas las soluciones Todas las actualizaciones con respecto En efecto a este error De esa actualización acumulativa Del 11 de febrero No habría muchísimo más que destacar A que si tienes más errores Dejármelo acá abajo En los comentarios Para crear un hilo Y arrobar A lo que son los foros de Microsoft Y nada Me voy a despedir Suscríbete a este canal Y nos vemos hasta la próxima Master Tutus fuera Peace out ¡Gracias!